Muchas gracias. Si el poquito te estombo, hermano, que lo apague para que... para que no me queden a dejar de estar... ¿Cómo se dice, hermano? Sí, sí. Si me apoyan a apagar los... Apague, apague. Sí, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la lectura es Colosenses 1 de 15-23. Si lo tienen ahí, si no, se los voy a leer. Yo tengo la versión nueva, versión internacional. Y dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables de la TDA, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron, y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servido. Una buena historia, sin importar si es literatura, teatro o cine, trata de un personaje que quiere algo con muchas ganas, y tiene que enfrentar un gran conflicto para obtenerlo, y en el camino, es transformado profundamente. Ahí va otra vez. Una buena historia, sin importar si es literatura, teatro o cine, trata de un personaje que quiere algo con muchas ganas, tiene que enfrentar un gran conflicto para obtenerlo, y en el camino, es transformado profundamente. Simplemente falta hacer un recorrido por sus películas favoritas, podemos hablar de Harry Potter con Voldemort, Neo con La Matrix, Batman con el Guasón, Luke Skywalker con Darth Vader, y así podría seguir, todos con un gran conflicto, muchas aventuras para vencerlo, y un profundo cambio en sus personas, una vez que lo logren. En los ejemplos anteriores, el conflicto es provocado por un villano que es perfectamente identificable, pero en otras el conflicto puede ser tácito, por ejemplo, Rose y Jack enfrentando la furia del Titanic. Incluso más allá, el conflicto puede ser provocado por el personaje mismo, como en la mejor película del año pasado, Girtman, de González y Inhabito. Pero debe haber conflicto. Sin conflicto, no hay nada que resolver. La historia es lo más aburrido que te puedas imaginar, si no existen conflictos. No hay nada en juego, no existe un reto que exija el proceso de cambio. Simplemente no hay historia. Y en esto coinciden los más expertos dramaturgos, psicólogos e historiadores. Lo más interesante es que si es cierto para las historias ficticias, es también cierto para nuestras propias historias. Para nuestra tranquilidad, sabemos que Dios ha permitido que en la historia universal existan muchos conflictos. Pareciera que a Él le gustasen las historias interesantes, y no sólo eso, sino que le ha placido que nosotros seamos parte de una. Es a lo que llaman los teólogos la macrohistoria universal. No es una historia ficticia, es la realidad constante y sonante. Es la película en la que vivimos día a día, y que se entrelaza con todos los momentos históricos, presentes, pasados y futuros. Es la historia que comienza en el Génesis, con un jardín, y termina en el Apocalipsis, en una ciudad, el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. En el Inter hay siglos de épocas, etapas y sucesos, algunos contados por la Biblia, y otros contados por los historiadores. Hay historias regionales más pequeñas que se entrelazan, e incluso esas historias más pequeñas se componen de historias personales, las que cada uno de nosotros podemos escribir o contar con nuestras propias palabras, las microhistorias. En esas microhistorias, cada uno de nosotros vivimos infinidad de cosas, algunas de ellas las registramos y las recordamos, y otras se nos olvidan. Pero a pesar de que lo que hace interesante una historia es el conflicto, la mayoría de nosotros tendemos a huir del mismo. Dios ha permitido que exista conflicto en la historia universal, pero en vez de hacer nuestras historias interesantes y enfrentarlo, tendemos a armar nuestras vidas de manera que podamos darle la vuelta lo más posible, hacer nuestras vidas aburridas. Imagínate que hoy estás delante de Dios, una vez que has vivido toda tu vida completa. Imagínate que te pide que le cuentes qué fue lo más interesante de tu vida. ¿Qué le contarías? Donald Miller, en su libro Un millón de millas en mil años, cuenta que uno de sus mejores amigos, Bob Goff, escribe todo lo que le sucede. Si se le cayó el helado en el pantalón cuando tenía siete años de edad, él lo recuerda porque lo tiene escrito. Él lo escribe todo porque dice que si lo olvida, es como si nunca lo hubiera vivido. Estoy seguro que cuando Bob esté con Dios va a poder hablar por horas de muchas cosas interesantes que le sucedieron. Reirán y llorarán juntos y pasará mucho tiempo. Pero cuando esté yo, ¿qué tantos minutos podría hablar sin parar de lo que he vivido? ¿Qué tan interesantes serían las pocas o muchas historias que yo le pueda contar a Dios? ¿Qué tanto conflicto he decidido abrazar en mi vida para que esto se vuelva interesante? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos con tu iglesia, Señor. Te pedimos que este mensaje, Señor, pueda tocarnos a todos nosotros, tocar nuestras vidas y motivarnos, Señor, a seguir cumpliendo el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú no has decidido resolver la historia tú solo, sino que te has preocupado por hacernos parte de esa historia, Señor. Te pedimos que en esta tarde y en el resto de nuestras vidas nos estés hablando continuamente para que podamos descubrir qué es eso que quieres que hagamos y hacia dónde vamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿A qué vino? Salvarnos. A salvarnos. ¿A qué más? A rescatarnos y a darnos vida y vida en abundancia. A rescatarnos y a darnos vida y vida en abundancia. Muy bien. ¿Qué más? A enseñarnos. A enseñarnos. ¿Nada más? ¿Alguien nada más? A pagar por nosotros. ¿A pagar por nosotros? Como nuestros pecados. Sufrir nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia que vino a ser Cristo? Dice Lucas 4.43 Pero Él les dijo Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fue enviado. ¿Para qué fue enviado Cristo? Para las buenas de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Es el cielo? No. Lucas 17.20.21 Dice Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? Y Él les respondió La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir Mírenlo acá o mírenlo allá Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Tú sabes a quién vino Dios? Dice Mateo 6.9 El Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vénganos tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿Pero qué es eso? ¿Qué es aquello que nos enseña que justo después después de darle la gloria a Dios y reconocerle como un Padre Santo debemos pedir? Lo primero dice la oración Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y después vénganos tu reino A mí me habían dicho que Jesús vino a salvarnos del infierno y llevarnos al cielo cuando yo reconocí a Cristo así me dijeron pero en esta oración pareciera que Jesús no tiene prisa para hacerlo dice vénganos tu reino no llévanos a tu reino dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el que ora no debe estar tan preocupado por ir a un lugar donde la voluntad de Dios ya se hace porque se hace sino que se debe preocupar por pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra cuando yo me di cuenta de esto para mí fue una revelación como si fuera una segunda conversión Dios no está solamente intentando llevar gente al cielo también está creando orden y justicia proveyendo alimento y agua y sistemas que generarán comunidades vellas en la tierra Dios podría simplemente corregir lo que está mal pero decide hacernos parte de la historia utilizarnos a nosotros para lograrlo Él equipara la bondad de su creación con la bondad de las obras que dispuso de antemano para nosotros a que hiciéramos Génesis 1.31 dice Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno y luego dice Efesios 2.10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo para buenas obras o sea así como Él dijo mi creación es buena así de buenas son las obras que Él decidió para que nosotros hiciéramos en ellas somos mayordomos y administradores de la creación es nuestra primer comisión antes de cualquier otra y no porque se nos hayan dado comisiones posteriores se invalida la primera multiplíquense ponen la tierra y administrenla como leímos en el pasaje introductorio Él agradó habitar en Cristo en toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas las que están en la tierra como las que están en el cielo y todavía añade al final del pasaje que leímos dice este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo Pablo he llegado a ser servidor cuando te preguntan ¿qué es el evangelio? ¿qué decimos? ¿explicamos que se trata de que Dios decidió hacernos parte de su historia o simplemente decimos aguas que te vas a ir a mi infierno? ¿cómo vendemos el evangelio de Cristo? el evangelio que ellos oyeron a los que Pablo les escribió a los colosenses y que ha sido programada en toda la creación debajo del cielo pareciera que en la cruz de Cristo y con su sangre todo el proceso entrópico de desorden y decadencia humana es revertido dándonos esperanza y la oportunidad de ser parte del plan en el que nuestras vidas nuestros países y nuestras historias son redimidas y reconciliadas juntamente con él pues él no ha querido salvar solo nuestras almas sino toda su creación y usarnos a nosotros para lograrlo oye Omar cuando preguntan ¿pero qué en el evangelio tiene que ver con a dónde nos vamos cuando nos morimos? ¿qué no se trata de las cuatro leyes espirituales y cómo necesitamos aceptar a Cristo para ser salvos? no digo que no claro que sí pero ese es tan solo el comienzo hay mucha gente que yo me encuentro en su vida cristiana y que ya tiene algunos años de conocer a Cristo ya ha ido a algunas clases en el seminario ya ha tomado su escuela dominical y de alguna manera tiene cierta estabilidad y ha logrado establecer su vida para evitar el mayor conflicto posible la verdad es que sus historias suelen ser bastante aburridas pero no se los puedo decir lo que sí me doy cuenta es que les hace falta vivir el resto del evangelio darse cuenta para qué fueron creados sí todos fuimos creados decíamos hace rato fuimos libres para alabar para adorar para gozar decía la canción que estábamos cantando y es cierto pero para qué más nada más para eso como si fuéramos un concepto genérico en la humanidad de alguien que nada más está alabando y gozándose la presencia de Dios o hay algo más hay un propósito que está escrito por nombre en el que dice Eunice Alejandra Mario Oscar están creados para eso pero además para algo más que solamente ellos pueden hacer para establecer su pedacito de reino de Dios en la tierra parecía que la justificación en la cruz solo era un requisito para otro fin mayor no solamente es de qué fuimos salvos del pecado sino para qué fuimos salvos para establecer su reino en la tierra lo vemos en Romanos 8 28 30 ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para alguien de quienes los aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito hasta aquí usamos ese versículo como para consolar al que le pasa algo malo ay pobrecito no llores mira dice Romanos 8 28 que todo ayuda bien ah que bueno que bueno que lo usemos porque es verdad pero continúa el pasaje y dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestimó te predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó pareciera que como nos quiso predestinar y no podíamos seguir en nuestro pecado pues tuvo que venir a salvarnos para poder establecer su reino por medio de nosotros recuerdan el patrón de lo que es una buena historia un personaje que quiere algo con muchas ganas y tiene que enfrentar un gran conflicto para obtenerlo y en el camino es transformado profundamente como dice aquel versículo los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo pareciera que nos gustan las buenas historias porque Dios nos ha preprogramado nuestros corazones el disfrutar ver como un ser humano es transformado el enfrentar conflictos donde hay mucho el juego para ser cambiados en quien él quiere que seamos sin merecerlo hace que nuestras historias sean interesantes relevantes y llenas de significado ¿no es así? Dios desea que pasemos al para qué somos salvos y hagamos de ello nuestra misión y propósito ¿cómo encajas en esta historia universal? si pudieras hacer un mapa de toda la historia universal y hacerle zoom hasta donde tú estás ¿en qué punto se relaciona todo lo que sucede con tu propia vida? ¿qué pedacito de reino te ha tocado establecer a ti y solamente a ti? no me sorprendería que muchos de ustedes no se hayan hecho esas preguntas antes pero lo que sí me decepcionaría es que una vez haciéndoselas sean indiferentes ante sus posibles respuestas porque esto tiene implicaciones monumentales hay una voluntad general para todos pero también tenemos una voluntad particular un plan que todas nuestras características como personas más todas las vivencias por las que Dios nos ha permitido pasar nos preparan para cumplir en cualquier película la que quieran hay un momento clímax hay una escena crucial aquel que lo define todo y establece la causa para el desenlace de la trama desde antes de tu nacimiento Dios ha configurado tus genes y ha decidido dónde y cómo habías de nacer qué temperamento ibas a tener y ha permitido que vivas las experiencias y situaciones para desarrollarte una personalidad y un carácter específicos con el fin de prepararte para ese momento clímax de tu vida cuál es el momento clímax y estoy abrazándolo estoy acercando a él lo tengo claro o estoy configurando mi vida de tal manera que yo pueda evitar el conflicto y huir de él si es posible cómo podemos descubrir cuál es ese momento qué es lo que Dios quiere que hagamos la verdad es que esto da para muchas otras predicaciones sin embargo nada más voy a dar una pequeña embargadita de tres conceptos que nos habla John Stott en su libro el cristiano contemporáneo por un lado nos habla de que Dios nos guía quiere decir que él está dispuesto a dirigirnos personalmente a responder estas preguntas es decir que no juegue un juego sucio en el que te da un propósito de dile pues a ver si lo encuentras o si no pues que sea tu vida buena no él dice yo te voy a ayudar a encontrarlo vocación da la idea de que no somos nosotros los que escogemos sino que él nos llama a que cumplamos algo con base a las características que ya nos dio desde la creación y ministerio que quiere decir que lo que sea que Dios nos está preparando a hacer implica dedicar nuestra vida entera al servicio y siguiendo así el ejemplo de Cristo es cierto que la guía de Dios para su voluntad general está muy claramente expresada en la vida ustedes pueden saber quien quiere que seamos quiere que seamos santos quiere que nos congreguemos en una iglesia quiere que le conozcamos día a día que estudiemos su palabra eso es cierto para todos los cristianos no nada más para uno en específico y lo podemos saber en la Biblia pero como saber aquella voluntad particular que solamente a mí me corresponde lograr si no está escrito en la Biblia es decir la Biblia te puede decir que es bueno casarse y que algunas excepciones se puede quedar solteros pero no te dice a ti Juan te corresponde quedarte casado a ti Chencho te corresponde quedarte soltero no dice eso ¿cómo sabemos? ¿cuál es el propósito para nosotros? hay algunas preguntas que nos pueden ayudar un poco a irnos guiando por el camino ¿qué te gusta? ¿qué disfrutas lograr pensar hacer? ¿qué dicen otros que haces bien para que tienes potencial de desarrollo? Dios está dispuesto a dirigirnos y no nada más va a usar su palabra sino toda su creación lo que incluye nuestros padres nuestros amigos aquellas personas que nos aman y también nuestros propios gustos personales pues él no ha preparado obras que no nos gusten y que tenemos que hacer obligadamente sino obras buenas para que andemos en ellas y disfrutemos con gozo la vocación no se trata tanto de ¿qué voy a hacer? normalmente se usa el término orientación vocacional en las escuelas como para que hagas un test y veas pues qué voy a estudiar en el futuro pero realmente no se trata tanto de qué voy a hacer sino quién voy a ser y somos todos llamados a ser como Jesús sin embargo ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? ¿qué voy a estudiar? ¿para qué me voy a preparar? ¿es acaso un ministerio eclesiástico lo que Dios me ha llamado a hacer? tiempo completo estar en la iglesia o es acaso en administrar su creación en la que Dios quiere que yo participe como jóvenes tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras iglesias hemos establecido falsas jerarquías de valor las jerarquías son de santidad muchas veces consideramos que el misionero transcultural aquel que deja todo por servir a Cristo y se va a otro país a predicar su evangelio a veces aún sin saber el lenguaje local de aquel lugar es más santo que todos los demás porque requiere más valentía para hacerlo pensamos después tenemos a los santos pastores y ancianos que sin dejar su pueblo han decidido dejar su profesión una actividad para dedicarse tiempo completo a la iglesia o alguna actividad que dependa de donativos o apoyos por otro lado en tercer lugar tenemos a los diáconos o cualquier otro miembro que decide apoyar una actividad en la iglesia y sus eventos y por último los profesionistas seculares o laicos que por no dedicarse de tiempo completo a la obra son relegados en ocasiones y en algunas iglesias como ciudadanos de segunda clase pero pues que se tienen que tener porque entonces si no ¿quién aporta los ritmos y ofrendas que se necesitan para soportar toda la jerarquía anterior? esto no tiene por qué ser así un llamado de ninguna manera está limitado a los trabajos que consideramos espirituales los primeros reformadores lo decían en muchas ocasiones solo implica el reinterpretar nuestro propio estado actividad o función actual o sea donde estamos ahorita en este momento no como un lugar que sucede pues porque aquí tengo que estar sino como el lugar donde Dios me ha llamado a servir y donde debo de ser un agente de cambio un líder para establecer su reino en la tierra ¿estás trabajando? ¿qué necesidades hay en tu trabajo? ahí Dios te ha llamado a establecer el reino ¿estás estudiando? invita a tus compañeros a estudiar la Biblia a que conozcan a Cristo no es necesario que vengan a la iglesia en la escuela es un centro donde los chavos están reconsiderando todas sus ideas y sus estructuras mentales es un lugar estratégico para poder hablar de Dios sin todo el estigma religioso que implica traerlos a una iglesia debes de encontrar tu lugar en la historia universal les voy a dar un ejercicio no nos va a dar tiempo ahorita para hacerlo con toda la calma como taller pero se los voy a dejar de tarea cuando tengan tranquilidad en sus casas cuando nadie los moleste puede ser que estén en el baño que estén en sus cuartos encerrados apare su celular apare su computadora cierren los ojos imagínense que el tiempo se regresa a velocidades sorprendentes y llegamos al momento en que Adán y Eva fueron tentados en ese momento cuando la serpiente tienta a Eva y ella decide decirle que no y la serpiente se rinde la historia continúa y el mundo se empieza a desarrollar solamente que sin pecado ¿cómo sería tu actividad o profesión hoy en el supuesto de que no hubiésemos pecado? algunos dicen no habría abogados yo lo dudo yo creo que sí habría pero su función sería representada de otra manera no habría policías no yo creo que sí hay policías en el reino de Dios si no hubiésemos pecado pero su función no sería estar levantando mordidas yo creo que hay lugar para todas las actividades que realizamos hoy en día simplemente algunas nos cuesta un poquito más trabajo de imaginar sin pecado que otras en el comercio y en la industria es necesario que se levanten empresarios sabios que generen valor económico para beneficio de los consumidores que se comprometan a proteger el medio ambiente cumpliendo con los más altos estándares ecológicos y de calidad que no se conformen con sobornar a las autoridades para no ser multados se necesitan encargados de negocios que no se conformen con el comercio informal sino que hagan el esfuerzo adicional de establecerse con formalidad y pagar sus impuestos fomentando mejores productos establecimientos y finalmente haciendo de ellos mejores ciudadanos se requieren empresas que eleven sus estándares de excelencia en el servicio que empoderen a sus empleados para ser auténticos y profesionales y que les den la libertad de sorprender a sus clientes caminando siempre la segunda milla para superar las expectativas de los mismos así optimizan esos recursos que han sido puestos en sus manos por Dios para ser administrados en la investigación la ciencia y la medicina se necesitan científicos cristianos que no se conformen con alimentos huecos sobre el origen del universo sino que sean ejemplos de búsqueda de la verdad mostrando así el carácter de Dios por medio de su creación se necesitan médicos líderes que sean capaces de abogar por mejores recursos para la investigación y desarrollo y para la legislación necesaria para que el avance de la medicina no destruya los principios fundamentales de la bioética se necesitan líderes que sepan integrar todos los hábitos de la ciencia para crear soluciones sociales completas y fieles a los principios cristianos que hemos aprendido se necesitan médicos que sepan escalar sus habilidades de diagnóstico y de tratamientos para que la mayor cantidad de personas puedan recibir los beneficios de sus especialidades al menor costo posible en la política se requieren líderes ciudadanos transparentes comprometidos con sus países no con los partidos haciendo equipo con personas de todos los ámbitos de la sociedad para simultáneamente mover los engranes de la participación ciudadana en la administración pública aprovechando los recursos públicos no para su propio beneficio sino para el beneficio de la sociedad en el cine y en los medios necesitamos artistas artistas que sepan ejemplificar la gloria de Dios haciendo guiones cinematográficos esculturas edificios arquitectura que refleje la belleza de Dios en nuestras vidas y no solamente haciendo temas cristianos evangelísticos sino también haciendo temas de todos los ámbitos culturales y sociales pero que den la gloria a Dios en su más íntima y profunda filosofía y así pudiéramos seguir con cada uno de los ámbitos del conocimiento humano la miez es mucha y lo sobre los pocos Dios nos libre de generar en nuestros jóvenes una limitada visión de que lo más grave que pueden hacer es participar en la iglesia se necesitan jóvenes que participen en la iglesia claro que sí y es una labor loable pero no es más santa que aquel que decide administrar los recursos que Dios nos ha dado desde la creación el que decide seguir una profesión y ser líder en esa profesión y buscar cambiar las cosas todo debe cambiar es nuestro llamado y es mucho menos aburrido de lo que ustedes se pueden imaginar es más no hay otra filosofía ni el budismo ni el islamismo ni la nueva era ni las nuevas ideologías que le den al ser humano tan insignificante como somos un significado tan profundo y un sentido de responsabilidad tan grande como el ser parte de la historia universal solo Cristo que Dios nos bendiga amén 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 amén